El ECOEDER 5002 Dos esquinas Rincón Con la moda masculina Y mates, bombillas, materas, termos, pañuelos y mucho más Tifalcar Sociedad Anónima para ANCAP Ruta En Telmo García, La Rosa y Bypass Con todo el lubricante y todos los combustibles Las 24 horas a su servicio Collería El Oro Que además de la platería criolla Tiene el anillo, amigos Para identificación Para las maestras Se viene el acto de colación de grados El anillo con la abejita Para los profesionales Y además Alianzas y cintillos Todo en oro y plata Y también, como le decía al comienzo Platería criolla con cuchillos En mango de plata y oro Chaira Y también tenedores Para compartir el asado Y DISCAN SRL Zapatería y fábrica de botas Que además de todo Para ensillar su caballo Tiene las bombachas invencibles Para damas Para caballeros Las bombachas en licra Y también las botas Para el paseo Y toda indumentaria Para el hombre de campo Y ciudad Gente que nos auspicia Aquí en el programa Entre mate y mate Seguimos escuchando A Copla Alta En un tema Que también Lo compusieron Ellos mismos La chifladita Se llama el tema Me voy río arriba Remando y buscando La sombra y el remanso Queda el barranca La boca y el mar La S y la playa De la Villa Sara Y ahí quedó nomás Ahí viene el S y de dos Crujen los coletes Hasta la gran siete De canto rodar Y el hijo Pereira Rumbo a los palmares A buscar pintado Magro Por si sale Algún colorado Y aquí el bonito Cargado de leña El agua es la dueña Del campo sereno Cuando ves el remanso Y gotitas de besones Chorreando se van Mire qué bonito De leña está el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuerte No sea que me tire Al salán Dizal Al salán Dizal Se muere el sol Se muere el solcito Cerquita de mi bote Cerquita de mi bote Qué lindo que está En canto y mis etéreos De bichos britán Me van retumbando Por el arena Por el arena Mire qué bonito Cargado de leña El agua es la dueña Del campo sereno Cuando ves el remanso Y gotitas de besones Y gotitas de besones Chorreando se van Mire qué bonito De leña está el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuera Chiflando y bouillé Chiflando y bouillé Chiflando y bouillé Con algunos sabias Bien amigos Nos delictamos con la música De coplas altas ¿Verdad? Esto es entre mate y mate En el tres En una presentación De trucos al costo De Berrete Eduardo M. Castro Tif Elcar Sociedad Anónima Para Ancap Ruta En Telmo García La Rosa Vida de Paz Tranquera del Ecoder 502 Esquina Rincón Collería Loro Del Ecoder 354 Y Discan SRL Zapaterí Fábrica de Bota De General Rivera Número 721 Culminamos el programa de hoy Recordándoles Que el 18 de noviembre Va a estar Caterin Bernes En el Focón de los Gauchos Las anticipadas puede comunicarse con nosotros Al 099-771-536 O en Sierra Morena Del Ecoder 716 Posiblemente la semana que viene Tengamos los artistas a nivel local En la producción de Tamo Ahí Y Canal 3 Televisión Artigas Cerramos Escuchando a Copla Alta En un tema que también Nos gusta mucho Y ha gustado el público En un tema de Rubén Eduardo Acevedo Cantan esta oportunidad Con una participante del Got Talent 2020 Lucía Aramburu De allí De los pagos de Sarandí Grande Que nos dejan El tema Mujer Hasta la próxima semana Amigos Nos reencontramos aquí En la pantalla De Canal 3 Televisión Artigas Con otro programa De Entre Mate y Mate Si eres arroyo mujer Yo soy arena Para que vueles mujer Me vuelvo viento También soy a la mujer Si me lo pides Porque es amor mujer Lo que yo siento Aunque te ame mujer No tengas dudas Nadie jamás mujer Te amará tanto Tampoco dudes mujer Cuanto me duele Que tanto amor mujer Se vuelva llanto Porque me río mujer Si tú te ríes Porque me duele mujer Cuando tú lloras Más de cuando lloras Más de cuando llora mujer Tú sigues riendo Sin importarte mujer Quieres que llora Me duele mujer Más de cuando llora Si tú supieras, mujer, estoy seguro, si tú supieras, mujer, de mis motivos. Para que sepas, mujer, estoy llorando por aquel hijo, mujer, que no tuvimos. Entre los tres, mujer, nuestro destino, seguro que otra mujer hubiera sido. Pero qué pena, mujer, porque no puedo ni darte amor, mujer, ni darme olvido. Ni darte amor, mujer, ni darme olvido, ni darte amor, ni darme olvido. ¡Gracias! ¡Gracias!